¡Vamos, pala! Total, ya dicen, ¿a qué me importa? ¡Sí, no lo sé! La gente me señala, me apunta con el dedo Ayuda a mi espalda, a mi abrigo, a mi abrigo, a mi abrigo Que más me da, si hoy visitas ellos, no pueden darles como ellos Ya se identifican, me apunta con el social, la entidad los corren Y mi abrigo, a mi abrigo, a mi abrigo, a mi abrigo Porque será, no me apunta con el dedo Ayuda a mi abrigo, a mi abrigo, a mi abrigo Es que yo, es rico para mí Es rico para mí Tú dice ¿A quién le importa lo que yo haga? ¿A quién le importa lo que yo diga? Yo soy así, así seguiré Nunca cambiaré ¿A quién le importa? ¿A quién le importa lo que yo haga? ¿A quién le importa lo que yo diga? Oye, piso así Yo soy así, así seguiré Nunca cambiaré Oye, piso así fuerte Yo portaré mi opinión en ti Mi estima es el que yo En ti no me abrió En ti no me abrió Y la mujer canta A quien me importa lo que yo haga A quien me importa lo que yo diga Yo soy así, así seguiré Nunca cambiaré A quien me importa lo que yo haga A quien me importa lo que yo diga Yo soy así, así seguiré Nunca cambiaré